Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Méndez, soy cineasta radicado en el Estudio de Morelos y estoy aquí para presentarles la película Dos Corus de Alessandro de Milla y Mika Saranaja. Esta película trata sobre David Monaki, un investigador que utiliza el sonido de los ecosistemas para hacer un estudio sobre los mismos y sobre el impacto ecológico que estamos teniendo. David Monaki utiliza los espectrogramas generados por el sonido para entender los comportamientos de los ecosistemas y cómo estos han sido modificados por la afectación humana. Pues bueno, en México este tema es fundamental ya que hemos tenido una gran pérdida de nuestra biodiversidad. Somos uno de los países que naturalmente tiene una biodiversidad enorme, pero pues esta se ha ido perdiendo y esa es una problemática enorme. Tenemos ahorita el caso del Tren Maya que está por empezarse y puede provocar una gran pérdida ecológica. Entonces tenemos nosotros como personas, como artistas, la responsabilidad de acudir a estos ecosistemas y tratar de utilizar herramientas como la de Monaki que muestren a través del sonido o a través de otros elementos que podríamos ir como buscando el impacto que estamos teniendo. Ya que este impacto es difícil de medir, pero a través de herramientas como los espectrogramas de Monaki pues podemos tener una medición palpable del impacto que estamos teniendo. Entonces en ese sentido, pues creo que es muy importante y es una parte fundamental en nuestra área como expertos en audiovisual, pues utilizar estas herramientas para tratar de ayudar a un poco el planeta. Como conclusión, me parece que la película es una película que vale mucho la pena verla, es una película que vale mucho la pena escucharla, es una película que sí recomiendo escucharla con audífonos porque el sonido, la construcción del ambiente sonoro que hacen en la película a través de los sonidos mismos grabados por Monaki, pues se convierten en un testimonio de la vida de este planeta. Y es magnífico estar escuchando estos sonidos, y es magnífico estar escuchando estos ecosistemas, prácticamente te estás ubicando en ese espacio y estás entendiendo mucho de la naturaleza a través del sonido. Entonces realmente es una película que yo les recomiendo mucho y que les recomiendo mucho escuchar con atención. Y bueno, yo soy Fernando Méndez Arroyo y los invito a seguir participando en Cinema Planeta, seguir inscribiéndose a la plataforma, seguir enviando los materiales que, pues con mucho cariño y con mucho cuidado, el festival estuvo seleccionando para que puedan verlos, para que sean accesibles, para que podamos reflexionar sobre nuestra posición en nuestro planeta. Entonces, sigan accediendo a la plataforma Idea Planeta, inscríbanse, vean las películas y disfruten mucho de esta selección cinematográfica.